La ciodiplodia es un hongo vascular pílido formante enibiotrofo que causa muerte regresiva en diversos cultivos como palto, mango, vic, arándano y otros. Produce tres tipos de infección, cortical, vascular y subcortical. En arándano, el patógeno entra a través de los botones florales, lenticelas, estomas, heridas de poda colonizando el sistema vascular. Las plantas de arándano en plena producción presentan síntomas como atisonamiento, detallo y muerte regresiva que resulta en una prematura mortalidad de plantas. Los síntomas también incluyen enrojecimiento de las ramas afectadas. En casos severos, la infección progresa dentro de la corona de la planta produciendo una muerte regresiva que se ramifica sistemáticamente en un periodo de semanas o meses, lo que eventualmente mata a la planta.